Es tan extraño lo que siento por ti, después de tanto hoy he vuelto a reír Y estoy segura que aunque no me lo digas, sé que sientes lo mismo por mí Nunca había sido el destino, siempre justo en mi camino Y el corazón recorrido, que este amor no es tan prohibido Porque el amor es el que mando, que se hace que no me lo digas, la esperanza Porque el amor no lo fue, porque este bien queriendo y conca que me ganas ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!